El 5 de noviembre, Roca Globos y una presentación en vivo que no te podés perder. Todos queremos ser Marley y conocer el mundo. Prepara tus maletas. Prepara tus maletas. Para que una radio sea buena, tenés que participar vos, tu hermano, tu tía, tu abuelo, tu compañero de escuela y de trabajo, el chofer del colectivo, el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Obras Cumbres es presentado por Dragstor San Jorge, Doctor Cristian Paz, Ferretería El Manantial, Blanco y Negro Sanduichería y Pizzería. Asegurato Futuro, Estudial ACP, Estudial ACP. Cursos con salida laboral, abierta la inscripción en peluquería, manicuría, masoterapia. Sábado 24, Carnaval, Las Lomitas. Sábado 24, Fiesta Blackfire y Coca Cero. Farmacia Villafañe, medicamentos, obras sociales, perfumería. Viví los 80 como nunca antes lo hiciste. Llega a Tucumán, la gran fiesta de los 80. Sabemos que crees siempre lo mejor. Por eso te presentamos un servicio único en Tucumán. Galú, fiestas y eventos. Galú, fiestas y eventos. Galú, fiestas y eventos. Mega Moto Repuestos. Mega Moto Repuestos. El súper del repuesto. Todo lo que necesitas para tu moto, ahora también en Lules. Viví tu gira al máximo. Flecha, flecha, flecha bus, viajes. Flecha Bus Viajes. La única empresa de turismo que va más allá de la tendencia. Ribeiro, incorpora para su nueva sucursal en Banda del Río Salí. Empleados para depósito y expedición. Experiencia en recepción. Control y entrega de mercadería. El domingo 20 de octubre, queremos rendirte homenaje por muchos motivos. Entre otros, porque estuviste en todo momento. Este viernes 13, ¿te animás a salir? Si te animás, si te animás, puede ser tu noche de suerte. Llegó a Tucumán, la multipremiada comedia venezolana sobre el matrimonio. Dos para el amor, estás escuchando Lules Radio Show. Subimos un cambio para que no te pierdas ni una vuelta de este momento tuerca. Edición Hill, el motor más potente.